Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver cómo instalar Office 2024 totalmente legal, seguro y gratis. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Para esto vamos a acudir a la página oficial de Microsoft. Recuerden que el enlace se los voy a dejar en la descripción de este video. Una vez aquí, vamos a ir a la opción de Instalar. Aquí vamos a darle a Instalación de la versión preliminar. Posteriormente, damos un clic sobre la herramienta de implementación de Office. Aquí vamos a darle en Descargar. Aquí únicamente está en el idioma inglés, pero más adelante vamos a ver cómo pasarlo a español. Una vez ya descargado, vamos a crear una carpeta en donde ustedes quieran. En este caso, la voy a crear en el escritorio con el nombre de Office. Ahora sí, abrimos el archivo. Le damos en Sí para permitir los cambios. Marcamos esta opción para los términos de la licencia. Le damos en Continuar. Vamos a elegir la carpeta que acabamos de crear. En este caso, en nuestro escritorio. Aceptar. ¡Ahora sí viene lo chido! Dentro de esta carpeta vamos a tener todo este contenido. Ahora vamos a editar este de aquí. Vamos a dar clic derecho. Abrir con. Elegir otra aplicación. Blog de notas. Y nos va a dejar todo esto de acá. Entonces, vamos a quitar todo esto. Lo vamos a eliminar. Ahora, vamos a volver a acudir a la página oficial de Microsoft. Y aquí mismo, donde dice Instalar, vamos a bajar un poquito y vamos a encontrar este XML. Le vamos a dar aquí en Copiar. Volvemos a nuestro blog de notas y aquí lo pegamos. Vamos a hacer esto para acá. Porque vamos a seguir ocupando nuestra página. Y de aquí vamos a bajar hasta encontrar estas claves de acá. Y en nuestro blog de notas, lo que acabamos de copiar, nos aparecen de igual forma tres opciones a modificar. Pues bueno, vamos a copiar la primera. Y la vamos a pegar en esta parte de acá. Control V o clic derecho, pegar. Ahora, la segunda pertenece a esta vicio. Vamos a copiar esta tercera de nuestra página de Microsoft. Y la vamos a pegar aquí en esta segunda. Por último, la tercera sería esta segunda de Project. Y la pegaríamos en esta tercera de acá de nuestro blog de notas. Control V. Ahora, vean. Modificamos todo esto para la versión 2024. ¿Vale? Entonces, ahora para cambiarlo a español, vamos a poner aquí ES-ES. Lo hacemos igual para las otras dos. ES, que es español. Una vez ya hecho todo esto, vamos a darle en archivo, guardar. Esto ya lo cerramos. Volvemos a nuestra carpeta. Y vamos a cambiarle el nombre a esta que acabamos de modificar. Vamos a quitarle a partir del guión para que nos quede de esta forma. Ahora vamos a copiar la ruta de nuestra carpeta que creamos. En este caso, Office. Vamos a dar un clic y copiar. Ahora vamos a abrir el símbolo del sistema como administrador. Aquí vamos a poner en el buscador. Vamos a escribir CMD. Símbolo del sistema. Damos un clic derecho. Ejecutar como administrador. Damos en sí para permitir los cambios. Vamos a escribir aquí CD. Damos un espacio. Y vamos a pegar la ruta que acabamos de copiar, que es la de esta carpeta. ¿Ok? Damos Enter. Ahora volvemos a la página oficial de Microsoft. Y vamos a subir hasta encontrar el siguiente comando. Le vamos a dar aquí en copiar. Y lo vamos a pegar en esta parte de acá. Y ya va a comenzar a ser la instalación de Office. Aquí ya no vamos a mover absolutamente nada. Vamos a dejar que haga solito el proceso. Esta historia continuará. De inmediato. Y básicamente ese sería todo el proceso para tener instalado Office 2024 legal, totalmente seguro y gratis. Problema resuelto. Muchas gracias por ver y escucharme. No te olvides suscribirte. Activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. No te olvides de compartir este video con todos tus amigos, familiares y sobre todo con aquellas personas que sabes que este video les va a servir. Recuerda que yo soy Annie. Que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós. Adiós. Adiós.